Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Son jocera carpintero y la virgen costurera, el niño labra la cruz, porque ha de morir en ella. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. La virgen está alabando, y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando, y el romero floreciendo. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. La virgen se está peinando, la virgen se está peinando, con su peine marfilero, el río viene cantando, y el niño está sonriendo. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. En mi tierra, en Nicaragua, se celebra Navidad, para el niño Dios amado, que alegría el mundo da. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente. Es el cabellito rubio, que te cuelga por la frente, parece campana de oro, que va llamando a la gente.